Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. ¿Qué pasó entre Maasine Meravet y Senktorun en la noche de premios? Los famosos actores Maasine Meravet y Senktorun acapararon todas las miradas en la prestigiosa ceremonia de entrega de premios celebrada anoche. Sin embargo, lo que pasó después de la noche generó un gran shock en el mundo de la revista. Al parecer, la tensión que comenzó en la alfombra roja se convirtió en una dura discusión tras la ceremonia. Al comienzo de la noche, mientras Meravet y Senktorun impresionaban con su elegancia, el ambiente frío entre ellos no pasó desapercibido. Mientras posaban juntos, la distancia entre ellos se reflejaba en las cámaras. La tensión en la mirada de la pareja también fue notada por su círculo más cercano. Algunos invitados incluso afirmaron que entre ellos se había iniciado una pequeña discusión. Aunque Senktorun recibió un premio por su exitosa actuación durante la noche, cabe destacar que no se refirió a Meravet durante su discurso de agradecimiento. Esta situación desmoralizó a Meravet y algunas fuentes afirmaron que estaba perturbada por el comportamiento de Torun. A medida que avanzaba la noche, la tensión comenzó a aumentar entre las dos celebridades. Según testigos presenciales, se produjo una dura discusión entre la pareja durante una celebración especial posterior a la ceremonia de premiación. La tensión, que al principio comenzó con susurros, pronto se convirtió en una pelea ruidosa que atrajo la atención de todos. Se supo que Meravet se quejó de que Torun no le dio suficiente espacio en su discurso de premiación. Torun, por otro lado, se defendió y negó estas acusaciones, y la discusión se volvió aún más acalorada. El incidente recibió amplia cobertura en las redes sociales por la mañana. Mientras los fanáticos del dúo intentaban comprender el detrás de escena del incidente, se hicieron cientos de comentarios sobre esta discusión en plataformas como Twitter e Instagram. Mientras que los seguidores de Meravet, en particular, argumentaron que él tenía razón en este tema, algunos seguidores criticaron a Torun. Tras la discusión, los directivos de Maasine Meravet y Senk Torun aún no se han pronunciado a pesar del intenso interés de la prensa. Mientras el dúo guarda silencio sobre la pelea, se dice que sus directivos están haciendo grandes esfuerzos para controlar la crisis. Algunos de los nombres ilustres presentes en la ceremonia de premiación también fueron testigos del debate. Esta organización, a la que asistieron numerosos actores y productores famosos, parece ser recordada como un escándalo inolvidable en el mundo de las celebridades, más allá de la noche de premios. Entre bastidores, la gente se pregunta quién intervino para calmar la pelea. Aunque es la primera vez que la tensión entre la pareja se vive tan abiertamente en público, este desacuerdo no es nuevo, según los rumores. Se afirma que hubo problemas en la relación profesional entre ellos, especialmente cuando estaban trabajando juntos en sus últimos proyectos. Algunas fuentes sugieren que factores como la carga de trabajo y los celos desencadenan esta situación. Es motivo de gran curiosidad cómo se verán afectadas las relaciones entre Meravet y Torun después de esta discusión. Si bien algunos comentaristas de revistas sostienen que el dúo superará este incidente y continuará con su vida profesional, algunos argumentan que esta pelea podría tener graves consecuencias. Las publicaciones de Maacine Meravet en las redes sociales después de la pelea también llamaron la atención. La emotiva publicación que realizó en su cuenta de Instagram inmediatamente después del incidente se asoció con la polémica por parte de sus seguidores. Sin embargo, Meravet no dijo nada explícitamente sobre la pelea en su publicación. Senk Torun no hizo ninguna declaración tras la pelea, y guardó silencio en sus cuentas de redes sociales. Si bien esta situación genera especulaciones entre sus fanáticos, muchas personas se preguntan qué medidas tomará Torun después del incidente. La polémica dejó su huella en la entrega de premios, dejando en un segundo plano el objetivo principal de la noche. En la noche en que muchos nombres exitosos fueron recompensados, esta pelea se convirtió en la agenda número uno de los medios y revistas del mundo. También es motivo de curiosidad si Meravet y Torun trabajarán juntos después de este incidente. Aún no está claro si los productores y directores reunirán al DOO en proyectos después de este incidente. Según algunas fuentes, la tensión entre ambos dentro de la industria se conoce desde hace mucho tiempo. Los fanáticos de la pareja continúan reaccionando al incidente en las redes sociales. Mientras algunos fanáticos argumentan que este tipo de discusiones son situaciones humanas que cualquiera puede vivir, otros piensan que el incidente podría tener consecuencias más graves. Algunas personas del círculo cercano a la pareja aseguraron que el incidente fue exagerado, y que el problema entre ellos era en realidad un desacuerdo que podía resolverse. Sin embargo, nadie sabe con certeza cuándo terminará este debate. La pregunta más importante es si Meravet y Torun podrán resolver este conflicto entre ellos. Parece que en los próximos días quedará más claro cómo se verá afectado el vínculo profesional y personal entre ambos. Nombres destacados del mundo de las revistas siguen de cerca los pasos que darán Meravet y Torun. La primera aparición conjunta de la pareja después del incidente también fue un gran éxito. Se espera con curiosidad. Entre bastidores circulan afirmaciones de que esta polémica no se limita a la falta de un discurso de premiación, sino que hay profundos problemas entre ambos. En particular, algunos eventos que tuvieron lugar en proyectos pasados se muestran como algunos de los factores que encendieron esta lucha. Este incidente demostró una vez más lo complicadas que pueden ser las relaciones en el mundo de las celebridades. Esta ruptura en la relación entre Meravet y Torun está siendo observada atentamente por otras celebridades de la industria. Aunque la ceremonia de premiación incluyó muchas actuaciones exitosas y momentos emotivos, la pelea entre Meravet y Torun se apoderó de la noche. Este incidente fue un acontecimiento que los organizadores de la ceremonia de premiación no esperaban. Después de la discusión, todas las miradas están puestas en Mahasine Meravet y Senktorun. Parece que el camino que seguirá el dúo después de este incidente seguirá siendo el tema número uno en el mundo de las revistas en los próximos días. Creo que esta situación es temporal y el dúo seguirá trabajando juntos nuevamente. Puede haber tensión entre ellos de vez en cuando. Estas son las cosas que la vida nos trae. ¿Podrías compartir tus pensamientos conmigo? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!